¡Suscríbete al canal! 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 ¿Jen? ¿Estás bien? Sí. Los Russell están aquí y quiero sus planos. La verdad, no he acabado. Dijiste que los tendrías ayer. Pero estoy retrasada. Pero no puedes estar retrasada. Doug, discúlpame, es que... no me siento bien. ¿Por qué sigo con esos sueños, amor? Está bien. Les diré que necesitamos más tiempo. No me siento bien. No me siento bien. Oh, yo olvidé recogerte. ¿Cómo llegaste aquí? Brian, me trajo. ¿Por qué no me llamaste? Puedo regresar solo, mamá. No hay problema, señora Cobb. ¿Más universidades? Sí. ¿Dónde están? En California. Creí que hablamos de Strasburg. No, fuiste tú. Bueno, es una buena escuela, Kevin. Está aquí, en Lehigh Valley, y no veo por qué no quieres... Porque no quiero quedarme en Lehigh Valley, mamá. ¿Sí? El hermano de Brian va a comprar una camioneta y está vendiendo la suya. ¿En cuánto? Es 91. 1,200 dólares, 165 kilómetros. Está vieja, pero funcionará. 91. Papá y tú dijeron que si ahorraba, podría comprar una. ¿175,000 kilómetros? Vaya, un año más y me largo de aquí. Oye, yo ya me voy. Sí, adiós. Adiós, señora Cobb. Adiós, Brian. ¿Qué te pasa, eh? ¿Son tus sueños? Todas las noches de todos estos días. Hoy me paso en el trabajo. Y no es normal tener esos sueños así durante el día. Claro que sí, a mí me pasa en cálculo todos los días. Es mi dinero, mamá, y quiero esa camioneta. Todos esos años intentando, tantos doctores. Nunca pensé que pasaría. Yo tampoco. ¿Cuánto tiempo tienes? ¿Seis semanas? No puedo creerlo. Siempre dijimos que queríamos otro, ¿no? Sí, cuando Kevin tenía tres. Tomó un poco más de tiempo. ¿Es todo lo que vas a decir? ¿Que tomó más tiempo? ¿Qué quieres que diga, Jen? ¿Que no es parte del plan? Nuestros planes tendrán que cambiar, eso es todo. Nuestra vida cambiará. Lo importante es no perder la cabeza. ¿Y no te preocupa ser padre ahora? Jen, lo único que me preocupa es este nuevo negocio. Pasamos los últimos 20 años preparándonos para esto y tenemos ocho meses para que funcione. Si no podemos tener éxito, no sé qué haré con la universidad de Kevin o un nuevo bebé o lo que sea. Descansa, cielo. ¡No! Un chelín, madre. Mira, trabajé una hora extra. Por eso llegué tarde. Gané dos peniques más. Toma los dos peniques. Guárdalos. Que papá no los vea. No, Sonny, es tu dinero. Trabajaste muy duro. Pero quiero que tú los tengas. Como quieras. Se parecí a mí. Es una locura, ¿no crees, mamá? Estás embarazada, linda. Tienes derecho a decir locuras. Ví esto en un sueño. Es una iglesia. Creo que en Irlanda. Soñabas con Irlanda cuando eras una niña. Solo hablabas de eso. Volvías loco a tu padre con tu familia irlandesa. Los sueños terminaron cuando fuiste a la escuela. Son mapas de tu aldea irlandesa. Siempre los dibujabas. No sé por qué los guardé. Mira, dibujaste esto cuando tenía seis años. Hola. Ahora sale. Está buscando los papeles. ¿Y papá dijo que estaría aquí? No vendrá. Tenía que ver a los trabajadores. Suena bien, ¿eh? Ya tengo los mil doscientos, pero necesitaré que me presten dinero para refacciones. Unos cuatrocientos dólares. Kevin, temo que ha surgido algo. Por un tiempo no habrá dinero extra. Aún así la compraré. ¿Qué pasó? Voy a tener un bebé. ¿Qué? Estoy embarazada. ¿Cómo crees? Apenas lo supe hace unos días. ¿Serás el hermano mayor? Sí, claro. Oye, Kevin, aquí están los papeles. Como digas, ma. ¿Los tienes? Sí, claro. Gracias. Solo tienes que firmar aquí. Camina, Sonny. ¡Camina! Revisa aquella trampa. No te tardes. No te tardes. ¡Atraplaste uno! Tengo que matarlo. ¿Atrapaste uno o no? ¿Qué demonios está pasando allí? ¿Qué debo hacer? No puedo decirte algo. Es tu trampa. Tendrás que decidir. Tendrás que decidir. ¡No tenemos todo el día! Ya está. ¡Corre, corre! No le digas a nadie. Por favor. Lo prometo. ¡Ya es suficiente! ¡Es tarde! ¡Vámonos! Y nunca se lo digas a él. Nunca jamás. No, Sony, jamás. A nadie. Lo prometo. Oye, Kevin, ¿qué tiene tu mamá? El Dr. Wickman dijo que estar embarazada a los 42 no es lo mismo que a los 24. Pero dijo que estaré bien y que no espera problemas. Eso los hará felices a ambos. Sí. Claro. Mamá dijo que no tendrás el dinero para comprar mis bujías. O sea que no podré irme a California, ¿verdad? Así es. Excelente. El niño aún no nace y ya está arruinando mi vida. No digas eso, Kevin. No es el fin del mundo. Lo es para mí. Ya, basta. Gracias. ¿Le preguntaste al médico sobre tus sueños? Dice que es común tener sueños extraños durante el embarazo. Pero yo no creo que tengan que ver con eso. Ah, Jen, estás haciendo mucho ruido por esto. Kevin, estás bien, solo son sueños. Pues yo no lo siento así. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que sientes? Siempre son iguales. Una familia en Irlanda. La verdad, nunca he estado ahí, así que no lo sé, pero... ¿Dónde en Irlanda? En ninguna parte. ¿Qué clase de pregunta es esa? Una pregunta geográfica, Doug. Qué graciosa, Maggie. Hazme un favor, ¿sí? No la animes más. ¿Dónde crees que sea, Jen? No lo sé, mamá. Oye, Jen. Tengo una antigua Ouija en el armario. ¿Eso podría ayudar? A mí todo esto me parece ridículo. Es ahí. Malahaid. Muchas gracias Hola, soy Jenny Cole Ordené un mapa y me dijeron que viniera por él Voy a ver, ahora vuelvo Disculpen Parece que hay cuatro niños Sonny es el mayor, tiene doce o trece Y siento que ella lo ama mucho Pero hay otra cosa, algo oscuro Es una locura No es cierto Claro que sí Sí, aquí está Este es un estudio del Área General de Malaheit Mira Es la aldea Es la misma El camino La iglesia Y la estación Los caminos son iguales en ambos mapas Y mire, es Short's Road Es Malaheit ¿Usted dibujó esto? ¿Y no sabía que era Malaheit? No Disculpe, estoy buscando un libro de cocina Disculpen Existe Existe Simala Malaheit existe Estas personas que siempre veo También existen Te compré este libro Te compré este libro Fue escrito por el Dr. Christopher Harrison Imparte teología en la Universidad de Pensilvania Y también es hipnoterapeuta Es sobre reencarnación No, mamá Nunca has estado en Irlanda Y la dibujaste cuando eras una niña Y luego también como adulta Y en su libro Harrison dice Que nadie puede tener esos sueños así Dice que son recuerdos Esos no podrían ser recuerdos No estoy diciendo que lo creo Solo digo Que podría ayudarte a explicar lo que sientes Te veré luego Adiós, mamá Adiós ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde demonios está? ¡Demonios! Sé que tienes dinero Dámelo ya, pequeño rufiado Déjalo en paz Te oran los vecinos No me importa Si todo Swords Road me oye Déjalo Es un niño pequeño ¡Cállate! Déjalo en paz Tú lo tienes ¿Verdad? ¿Qué esperas? ¡Dámelo! ¿Qué esperas? ¡Dámelo ya! ¡Dame el dinero! ¡Dame el dinero! ¡Dame el dinero! ¿Mamá, estás bien? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Me encantará. Gracias. Ajá. ¿Sí? Adiós. Tuvimos una junta hace una hora con Sam Casey, ¿lo recuerdas? El constructor residencial que quiere cinco casas en River Road y busca a quien le haga el proyecto. ¿Ya lo olvidaste? Perdóname. Te llamé. ¿Dónde estabas? No puedo hacerlo solo. Tienes que estar aquí. Es nuestro negocio. Doc, tengo que ir a ver algo. Gary. Hola. La fecha de entrega del trabajo de LeBridge se cambió para el 4. No hay problema. Quiero ver al Dr. Christopher Garrison. Es hipnoterapeuta. ¿Revisaste el gabinete de la despensa? Sí, ya está. Usa la hipnosis para curar ansiedad, confusión y emociones así. Whitman dice que estás bien y no debes preocuparte por esos sueños. Y recuerdos. ¿Qué? Es su libro. Garrison dice que pueden ser recuerdos de una vida anterior. Podría ser reencarnación. Hablemos en la oficina. Tiene un doctorado en teología y otro en psicología clínica. ¿Él cree en la reencarnación? Toda la gente de este libro tiene recuerdos de vidas pasadas. Toda la gente de este libro está loca. Creo que tal vez soy esa mujer de Irlanda, la madre de esa familia. Escúchate, Jen. Tienes idea de lo que estás diciendo. No te estoy pidiendo que me creas, Doc. Solo necesito que me apoyes, que... que... que trates de entender que quiero hacer esto. ¿Qué le dijiste a Casey? Que algo debió pasarte. Que eres la persona más confiable que conozco. Hasta en la escuela siempre estabas arreglada y lista esperándome. ¿Creías que te esperaba a ti? Ellos vivían en un lugar llamado Swarthrod. La familia Irlandesa. Lo escuché en uno de mis sueños. Revisé el mapa. Swarthrod existe en Malajai. ¿Cómo ibas a ver eso, Doc? No lo sé. Pero reencarnación... Sabes que eso es algo que no puedo aceptar, Jen. Es que hay mucho que hacer aquí. Si verá a ese doctor, te ayudará a superarlo. Entonces, velo. Mejor vuelvo al trabajo. Ya puede relajarse. Y si leyó mi libro, ya sabe cómo trabajo. Grabo cada una de las sesiones para poder verlas y analizarlas. A veces una persona dice algo que parece insignificante al principio, pero hasta el más mínimo detalle debe ser verificado. Bien, señora Cole. Hay que averiguar qué es lo que está viendo y sintiendo. Para después poder hacer un juicio sobre si estos son en verdad recuerdos o no. ¿Empezamos? ¿Empezamos? Sí. Voy a contar hacia atrás del cinco al uno. Cuando llegue al uno, solo escuchará mi voz. Cinco. Profundo. Cuatro. Muy bien. Tres. Profundo. Dos. Ya casi. Uno. Vamos a volver a Irlanda. Hasta el marco temporal de esta existencia en Malahide. Tranquila, Jenny. Está a salvo. ¿Ya está en Malahide? Sí. ¿Está sola? No. ¿Quién está ahí? Dos de los niños. ¿Está todo bien? No. 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 Algo mal ocurre. Algo mal ocurre. sobre si. Cuida a tu hermana. Bridget, ¿cómo estás? Barry. ¿Te sientes bien? ¡Mamá! Elizabeth, bien rápido. No puedo. No puedo respirar. Señor Mol, en un vaso de agua, por favor. Creo que es un varón. No me deje tranquila. Señor Aoni. Gracias. Vívenla. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Se llama Mary. Sí. Está embarazada. Quisiera programar una serie de sesiones con usted, si es que le interesa continuar. Creo que hay algo que vale la pena explorar. Tengo lugar para el próximo martes. Mary O'Neill. Al salir del estado, ¿la cuota no es más alta? Todas las universidades que le interesan a Kevin ofrecen diferentes paquetes de ayuda financiera. Supongo que sí, pero no estamos en posición de pedir un gran préstamo ahora. Es posible diferir los pagos. Esa tampoco es una opción. Kevin tiene derecho a varias subvenciones y becas. Hay que solicitarlas. Está bien, creo que sí. Definitivamente. ¿Y qué hay de los gastos cotidianos? Y los viajes. Ir y volver es muy caro. Algunas de estas ayudas y becas pueden incluir dinero para gastos de vida y transporte. Podemos pedir esas en específico. Creo que primero deberíamos ver otras universidades más cerca de casa. No quiero estar cerca. Quiero vivir ahí. Conseguiré un empleo y trabajaré. Yo asumiré mis gastos si es necesario. Señora Cole, entiendo su aprehensión. Pero también es importante lo que Kevin quiera. Ir a la costa oeste puede ser lo mejor para él. ¡Ah! 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 ¿El doctor está ahí con usted? Sí. Sí. ¿Hay algo que él pueda hacer por usted? No. ¡Ah! 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 ¡Ya casi! ¡Ah! 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 Es un varón, un varón. ¡Ah! 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 Está azul. ¿Por qué está azul? Lo siento, señora. Mi bebé. Tranquila. Tranquila. No sobrevivirá otro embarazo. No podrás soportarlo. No más hijos, John. Tienes una hermosa familia. Cuatro niños sanos. Agradece las bendiciones que tienes. ¡Suscríbete al canal! Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Tenga. No puede estar pasando. Tranquila. Todo está bien, Jenny. Mire, Jenny. Lo fuerte y profundas de estas emociones que experimenta como esa mujer irlandesa me llevan a creer que su vida fue real. Mire, es posible que usted averigüe quién era. ¿Cuándo vivió? ¿Y cómo es que su vida hoy está conectada con la de ella? Esos no son sueños, Jenny. Son sus recuerdos. Vamos a ver. ¿ status? ¿Qué pasó? Era un niñito. Un pequeño bebé varón. Fue tan triste. ¿Cuál pequeño? Me habitó un hijo. Me dio muerto. Y yo estaba cargándolo. Lo sentí en mis brazos y... Sentí su muerte en mi corazón. Así se siente cuando es tu propio hijo. Ya, mi amor. Era mi hijo. Esa era mi pena. Hola. Hola. ¿Qué estás haciendo? Estoy leyendo sobre Irlanda. Trato de averiguar cuándo vivió Mary. ¿Quién es? Es la hija de Mary, Elizabeth. Tu abuela dice que cuando yo era niña, a todas mis muñecas les puse Elizabeth. Jura que es cierto. Qué extraño. Bueno, ¿en serio crees que reencarnaste? Lo suficiente para no ignorarlo. Pero no puedo decir que lo entiendo. Claro. Ni yo lo entiendo, pero bueno, solo eras una niña. ¿Cómo pudiste dibujar esto? ¿A qué hora llega papá? Quiero que revise la camioneta. Ay, no, me tengo que ir. La reunión con Sam Casey. Voy a llegar tarde. Adiós. Nos vemos. ¿Como lo que construiste en Fairview? Ajá. Sí, sería algo parecido. Está bien, no hay problema. Pero quiero una vista más amplia al final del bloque. Es un diseño más bien. Viene dibujar unos planos y los corregiremos hasta que esté satisfecho. Y... ¿Cómo vamos? Casi termino. Oye, ¿dónde el negocio? Bien, hasta ahora. Fue un buen plan abrir tu propio negocio. Tenía que hacerlo, ¿no lo crees? Sí, sí. Sé lo que sientes. El negocio marcha bien. Hay como cuatro obras en proceso. ¿Se siente bien? Enero 17 de 1932. Muy bien, Jeffrey. Ya basta, Frank. Vas a acabártelo antes de que lo termine. Claro que no. Claro que sí. Siempre es igual con los abrigos que te hacen. No es verdad. Sí, es verdad. ¿Por qué haces eso? ¿Qué hago? Vájense. ¿Qué haces? Arreglando el abrigo de Frank. Términa lo más tarde y ven a la recámara. No puedo, John. Eso puede esperar. Deja la aguja ahí y ven. No, John. No. Dije que vengas conmigo. Dije que no. Haz lo que te digo. Déjale en paz. Soni, no. No. No me amenaces, mocoso. No lo destinen. Déjale en paz. No. 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 John. No. Por favor, los niños. No. Solo haz lo que te digo. No. ¡Termino! Entra ahí. ¡Arna! Acuéstate. No, John. Yo no. No. Haz lo que te digo. Por favor. ¿Quieres una más? No. ¡Váyate! No, John. ¡Dije que te calles! Por favor. No. 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 Jenny. Jenny, Jenny, Jenny. Jenny, ¿qué pasa? Oye, oye. ¿Qué tienes? No ha acabado. ¿Qué no ha acabado? Oye, ¿qué no ha acabado? Sabía que no podía tener más hijos. Va a morir. No va a morir. Nadie va a morir. Y escúchame, no es real. Ninguno es real. Y si lo fueron, ya están muertos ahora. No. No, tal vez estén vivos. Jen, ¿de qué estás hablando? Oí lo que Jeffrey dijo. Era 1932. Los niños... tal vez sigan vivos. ¿Quién es el padre de la iglesia de St. Joseph en Marahide? ¿Quién es el padre de la iglesia de St. Joseph en Marahide? Sí, sí, padre Kelly. Quiero rastrear a una familia que vivió en Malahide en los años 30. Se apellidaba Nonil. Los nombres de los padres eran John y Mary, y creo que tenían cuatro hijos. Sí, sí, lo sé, pero me dijeron que en Irlanda las iglesias guardan los registros antiguos, y yo esperaba que pudieran encontrar un acta de nacimiento, o de matrimonio, o alguno de defunción. En fin, algo que pudiera decirme que les pasó. Son las tres de la mañana. Bien, ¿puedes revisar y enviarme un e-mail si encuentra algo? Jenny. Oh, no tiene computadora. Bueno, ¿otra persona podría buscar por mí? No, no entiendo, padre. Gracias, se lo agradezco. Tu correo. ¿Qué pasa? Escribí 14 cartas a familias de apellido Onil en el área de Malahide. Y ninguna de ellas conoce a Mary. ¿Les hablaste de tus sueños? No. Pero les dije que era importante encontrarla. Mamá, no lo entiendo. ¿Tú eres Jenny o eres Mary? Me parece que... Mary y yo somos la misma alma vuelta a nacer. Que fui Mary entonces, y soy Jenny ahora. ¿Cómo murió? No lo sé. Pero los recuerdos son más fuertes. ¿Por qué? En el libro de Garrison, las almas que volvieron a nacer demasiado pronto después de morir, sintieron que debían regresar a terminar algún asunto incompleto. Apuesto que tiene que ver con los niños. Pero aún no sé qué es. ¿Qué es? ¡Gracias! 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 Me gusta mucho. Y todos la cantan divinamente. También a mí me gusta. Lo sé. Solo por eso la cantas. ¡Espérrenme! Debes estar en la casa, en cama. Debes descansar. No. No tengo que estar con mis niños. Ya no falta mucho. ¿Ya decidiste cómo llamar al bebé? Gregorici es varón y Phyllis es niña. Quisiera otra hermana. Veré qué puedo hacer. Sonny. Si algo me pasara a mí, no va a pasarte nada. Sonny, tienes que cuidar a los niños. Mamá, basta. Todo va a estar bien. Eres el mayor. Prométeme que los mantendrás unidos. Lo prometo. ¡S Always! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasó? Tomé un sartén caliente. Fue estúpido. No lo pensé. ¿Estás bien? Mamá. Sabía que iba a morir. Sabía que iba a tener que dejarlos con ese animal. Hizo que Sonny prometiera que los mantendría unidos cuando ya no estuviera. Todas esas llamadas, todas esas cartas, y no las encuentro. Ni siquiera sé si están bien. Perdón. Hola, mamá. No sabía que vendrías hoy. Tengo tres boletos. Quiero que vayan a Irlanda. Ustedes tres. ¿Qué? Tienes que terminar esto, Jen. No solo por ti, sino por Doug y Kevin. Te necesitan. Tienes razón, mamá. Vivo en el pasado. Ya no estoy aquí. Vas a tener un bebé. Tienes que estar aquí. Averigua qué les pasó a Mary y a sus hijos. Para que puedas volver a tu vida. Mamá. Ay, gracias. ¿Qué hay del hotel? De la comida. Hay que rentar un auto. Ya lo veremos. Jenny, estás embarazada. No puedes ir a recorrer Irlanda. El Dr. Wigman dijo que podía ir si era necesario. ¿Y el negocio? Susan puede dirigir la exhibición y Gary las obras. Puedes llamar todos los días. Nunca. Absolutamente no. Yo no puedo hacer nada aquí. Tampoco puedes hacer nada ahí. Pues iré. Pues entonces irá sola. Yo iré. ¿Todos en esta familia perdieron la razón? Entiende. Tú eres Jenny Cole. No eres Mary O'Neill. Él es Kevin. Es tu hijo. No es Sonny, ni Frank, ni nadie de ellos. Esta es la familia en la que creo. Esta vida, esto es lo que es real para mí. Yo no creo en la reencarnación. Entonces tampoco crees en mí. Bienvenida a Malaheid, ¿eh? Qué bien. ¿Segura que sabes dónde está el hotel? Debe estar por aquí. ¡Wow, wow, mamá! Sentido contrario. ¡Mi trato! Mire por dónde va. Perdón. Perdón. Sigue. ¡Oh! ¡Mamá! Sigue aquí. ¿Qué sigue aquí? La vieja carnicería. ¡Mamá! ¿A dónde vas? No nos hemos registrado en el hotel. No puede ser. Es igual. Traía aquí a sus hijos cada domingo. Eso es igual que nos han visto. No, es que no nos hemos registrado en el hotel. No, no nos hemos registrado en el hotel. No nos hemos registrado en el hotel. Ni siquiera nos hagan. No nos hagan. No nos hagan. No nos importantes todavía no nos hagan. No nos hay guessing en como nos hagan. Todavía no nos hagan. Todavía no nos nUEsan. Any nos hagan más. Claro. Nada. Sin nada. Todavía no nos han hecho. Hola, soy el padre Kelly. ¿Qué desean? Hola, padre. Soy Jenny Cole, de Estados Unidos. Y él es mi hijo, Kevin. Hablamos por teléfono. Sí, sí, señora Cole. Es un placer conocerla. Hola, Kevin. Hola. ¿Vino a buscar en los registros? Sí, es posible. Acompáñame a la casa. Ahí están los registros. ¿Los O'Neill eran su familia? No exactamente. ¿Cómo les ha ido? No los hallaron. No. Lo lamento. También yo. ¿Llamaron a la oficina de registros de Dublín? Tal vez puedan ayudarlos. Lo hice, pero no tenía nada. ¿Segura que la familia vivía en Swords Road? Sí. Malahaide es pequeño. Pregunte, tal vez los conocen. Creo que debería estar aquí a la vuelta. ¿Algo de esto se te hace conocido? No, esto es Swords Road. Por aquí debería estar su cabaña. ¿Segura? Debe estar por aquí. Fue hace mucho tiempo, mamá. Parece que destruyeron lo antiguo. Disculpen. Soy Jenny Cole y quisiera preguntarles por una familia que vivió hace mucho en este vecindario. No, lo siento. Bueno. Buena suerte. Gracias. Adiós. Adiós. ¿No sabe a nada? Gracias. Gracias. Disculpen. Estoy buscando a la familia a mí. Disculpe. Sí, mi mamá y yo buscamos... No, no. Gracias. Adiós. Adiós. Gracias por tu ayuda. Nadie sabe de ellos. Sí, apenas van dos días. No le hemos preguntado a todos. Yo siento que sí. Acompáñame. ¿Qué te pasa, mamá? Un momento. Hola. Soy Jenny Cole. Ah. De Estados Unidos, ¿no? Siempre detecto de dónde son. Me estoy hospedando en el Don Levin. ¿Usted vive aquí en Malahite? Sí. Tal vez pueda ayudarme. Depende de qué esté buscando. Estoy buscando una familia. Los O'Neill. John y Mary. Vivieron en Swatch Road en los años 30. Tenían cuatro hijos. Sonny, Jeffrey, Frank y Elizabeth. No, temo que no puedo ayudarla. Yo llegué a Malahite en 1952. Estuve al norte en Killebex, en Donegal. Muchas gracias. ¿A dónde vamos ahora? Otra vez a Swatch Road. Buscaré de nuevo. Ya me ve, Phyllis. La llevaré al hospital. Los amo a todos. Muchísimo. Y quiero que sepan que este donde esté siempre los estaré cuidando. Mamá. ¡Mamá! ¿Qué estás haciendo? Te fuiste sobre ese auto. No lo vi. Escucha, quédate aquí, ¿sí? Yo me encargaré. Señor. Disculpe. Rayos. Ni siquiera lo vio detenerse. Lo lamento mucho, señora. Mire, es un auto rentable. Señora, ¿se siente bien? Debo encontrarlos. Así nos podrá localizar. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Hola. Papá, hola. Soy Kevin. Hola, Kevin. ¿Qué es lo que pasa? ¿Todo está bien? La verdad, no. Chocamos en el auto. Mamá iba manejando. ¿Ella está bien? ¿Tú estás bien? Sí, sí, muy bien. ¿Qué pasó? Íbamos llegando al semáforo y siguió avanzando. Estaba, estaba como, como ida. Como que ya ves con Brian, o incluso peor. ¿Está ahí? Sí, ya está en el hotel. Está dormida. Pasó apenas hace unas horas. ¿Los hallaron? No, aún no. ¿No hay nada? No. Kevin, suban a un avión y vuelvan a casa ahora. Papá, no. ¿Cómo que no? Es que vi la iglesia. ¿Qué iglesia? La iglesia de Malahide, la de Mary. Es idéntica al dibujo que hizo mamá. Kevin. No pudo haberla dibujado a menos que la recordara, ¿entiendes? Creo que deberías estar aquí. Te necesita. Me quedé dormida. Lo sé. ¿Estás mejor? Sí. Desde hoy tú manejas. Tu papá tenía razón. No. ¿Qué otra cosa hay que hacer? Hay que volver a Swords Road. Perdemos el tiempo. Podemos hablarle a todos los O'Neill de aquí a Dublín. Ya hicimos eso. Vamos a la iglesia a ver los registros otra vez. Kevin, no hay rastro de Mary O'Neill en Swords Road ni en Malahide. Ya no hay dónde buscar. Voy a caminar. Volveré más tarde. Sí. Señora Cole. Por poco no la alcanzo. Arthur Maxini. La conocí esta mañana en el muelle. Me preocupé por su accidente. ¿Está usted bien? Sí, estoy bien. Llamé a unos amigos míos. Lo siento. Él es Thomas Leder. Es un placer, señora. Thomas creció en Swords Road a unas casas de la familia que está buscando. Conocí a Sonny. Todo esto eran pantanos. Ah, y había un río que corría por debajo de ese puente. Ahora ya está seco. Ah, igual que yo. Pero hace años, todas las familias venían con sus cubetas por agua fresca. ¿Dónde vive? Ah, más allá del río. ¿Cuántas familias había? Veinte en total. Era un grupo de cabañas. Es por aquí. Síganme. Tengan cuidado con las ramas. Ya casi llegamos. Ellos vivían aquí. No sobrevivirá a otro embarazo. No podrás soportarlo. Dije que no. Haz lo que te digo. Déjala en paz. Sonny no. ¡Sonny no! Donde quiera que estén, siempre los cuidaré. ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! 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 No olvides tu promesa, Sonny. No olvides tu promesa. No olvides tu promesa. No olvides tu promesa. ¿Dónde fueron cuando Mary murió? Jamás supe. ¿Seguro que vivieron aquí? Ah, sí. Primero los Sothom, luego los Duffy y después los Brennan. Dijo Sothom. ¿Era Mary Sothom? ¿No era O'Neill? Ah, no, no. Sothom. John y Mary Sothom. ¿Cuánto le dieron? No era O'Neill. No, no. No era O'Neill. No era O'Neill. ¿Cuánto le dieron? ¿Cuánto le dieron? No era O'Neill. ¿Cuánto le dieron? Hola. Bien, papá. Sí. Mary Soto, la amada madre que murió el 24 de octubre. ¡Síganme! ¡Síganme! Es Mary. ¿La encontraste? Te extrañé. Yo también te extrañé. Y mucho. El señor Leiden dijo que bautizaron a los niños aquí, así que debe haber algún registro. Ya que tiene el nombre correcto, la oficina de registros la ayudará a encontrarlos. Ven, Kevin. Hay más allá. ¿Por qué busca una familia que no es la suya? La iglesia católica no cree en la reencarnación, ¿o sí, padre? No. Pero no por eso no aceptamos un milagro ocasional. Ese extraordinario fenómeno. Le diré lo que creo yo. Creo que el alma humana no muere. Y aunque yo no creo que pueda volver a nacer otra vez, puede ser posible, en circunstancias muy extraordinarias, que un alma hable a través de otra. El espíritu de esta mujer puede estar hablando en usted para encontrar a sus hijos. No es exactamente reencarnación, lo sé. Véalo como una amplia interpretación. Oigan, aquí están. Los encontré, mira. Son los bautismos de todos. Así es, son los registros del bautismo. Los padres eran John y Mary Sutton. Fueron cinco niños. Phyllis, Elizabeth, Frank, Jeffrey y John Jr. Ese debe ser Sonny. Me temo que no hay ningún Sonny Sutton. No es miembro de nuestra congregación. Tampoco reconozco los otros nombres. Adiós. Nos vemos el próximo domingo. No vendrá. Que tengan una feliz semana. Hasta la próxima. No puedes estar segura de que Sonny haya dejado esas flores en su tumba. Sé que fue él. Tiene que ser él. Casi temo encontrarlo. No quiero alterar su vida con esto. Hay que volver al hotel. Lo intentaremos mañana. No, yo me quedo. Solo unos minutos. No, 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 no. No, 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 no. No. Pero yo sé mucho de usted. De su familia, su madre y su padre. Y de sus hermanos. ¿Conoce a mi familia? Vivían cerca de Swords Road. Usted tomaba un bote para cruzar la bahía y trabajar en los campos. Y su madre lo esperaba en la costa cuando regresaba. ¿Quién es usted? Perdón, no estoy haciendo esto nada bien. Me llamo Jenny Cole. Y vengo de Allentong, Pensilvania, en los Estados Unidos. Y se ve usted y su familia a través de sueños. A través de sueños. Me esperaba que pudiéramos hablar de eso. Señor Sutton, por favor, solo quiero hablar con usted, ¿sí? Pero yo no quiero hablar con usted. Sé que es difícil entenderlo, pero... Solo quería saber que usted estaba bien. Y quería saber sobre sus hermanos. No sé qué pasó con todos mis hermanos. No los he visto en... 65 años. Pero creí que usted iba... No quiero saber qué creyó usted. Y no quiero saber quién es. Y no voy a hablar de mi familia, ni con usted, ni con nadie más. Usted cree que me conoce, pero... No, no me conoce. Sonny, sé que dejó ir al conejo. Su madre estaba embarazada. Elizabeth y usted estaban con ella en la carnicería. Ella sintió un dolor, y usted corrió a su lado y... Y le tomó la mano. Después, una mujer pidió agua. Y cuando el carnicero llegó, le... Le dijo señora O'Neill. Y su madre tomó el vaso. Por eso creí que su familia se apellidaba O'Neill. ¿Cómo recuerda la vida de mi madre? ¿Cómo si hubiera estado ahí cuando pasó? El padre Kelly cree que es el alma, el espíritu de Mary hablando a través de mí. Pero ya que tengo el nombre correcto, puedo encontrar a los otros, y podrá hablar con ellos, pedirles que vengan a Malachi. No, 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 yo... Yo no sé qué significa esto, pero ya es tarde. Es... es muy tarde. Sonny, espere. No puedo verlos. Hablé con Frank otra vez. Llegará mañana en la mañana. Nos verá en la iglesia. También hablamos de usted. Apuesto que no cree nada. No cree nada, pero quiere ver a su familia. ¿Qué le dijo Sonny? Cada semana viaja una hora para dejar flores en su tumba, pero no vendrá a la reunión. No sé por qué. El tren ya llegó. Es Elizabeth. Muy bien, vamos a recibirla. Elizabeth Soton. Sí. Hola, soy el padre Kelly. Hablamos por teléfono. Encantada, padre. Y ella es la señora Cole, la mujer de la que le hablé. Es un placer, señora Cole. Jenny, por favor, llámeme Jenny. Y usted, llámeme Bessie. Bessie. Hola, Sonny. ¿Podemos hablar, por favor? ¿También recuerda a mi padre? Sí. Son recuerdos tristes. Hasta hoy, lo culpo por la muerte de mi madre. Le tuve miedo a él y a sus recuerdos por mucho tiempo. Ahora siento lástima por él. Tenía una esposa y una familia maravillosas. Y jamás los amó ni compartió sus vidas. Así es como hablaba mi madre. Sonny, vine hasta aquí a... A decirle que encontramos a sus hermanos. Temo que Jeffrey murió hace diez años. Tengo... Tengo su certificado. Pero los otros aún viven. Elis se mudó a Wexford hace muchos años. Pero llegará esta noche. Elizabeth llegó esta mañana en el tren de Kilkenny. Y Frank llegará mañana de Inglaterra. Nos veremos en la iglesia. No, 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 señora Cole. Sonny, ¿por qué no quiere verlos? Cuando mamá murió, mi padre nos hizo trabajar en los campos. Nos alquiló. Los otros eran pequeños. No podían trabajar. Y él los golpeaba por eso. Siempre estaba ebrio o furioso. Y una noche, después de que se durmió, los llevé al orfanato. Dijeron que se quedarían con ellos, pero que yo ya era muy grande. Oh, Sonny. Sabía que irían a diferentes hogares. Que jamás los volvería a ver. Pero no les dije eso cuando les dije adiós. Huí de ahí. Los abandoné. Regresé unos años más tarde. No, no podía vivir con lo que había hecho. Pero Dublín era enorme. Pero Dublín era enorme. Había mucha gente. No tenía dinero. No sabía dónde buscarlos. defraudé a mi madre. Los defraudé a mi madre. Los defraudé a todos. Estaba desesperada. No tenía lección. Por eso le pidió algo tan difícil. No tenía lección. Le prometí que mantendría a la familia unida. Y ahora ya, ¿podrá cumplir esa promesa? Vaya a la iglesia. Gracias por visitarme, señora Cohn. Y ahora ya, ¿verdad? El padre Kelly está aquí. Elizabeth está con él. La otra es Phyllis. ¿Puedes decirles que... ¿Qué? ¿Que ahora sales? Sí. Todo va a salir bien, Jan. Relájate, mamá. Me pones nervioso. Todo saldrá bien. ¿Qué? Mary siempre se sintió culpable por tener que dejar a sus hijos. Por no estar ahí con ellos. Tal vez por eso siempre quise tenerte tan cerca de mí. Ella no logró verlos crecer, Kevin. Yo soy afortunada. Tienes que irte a California, Kevin. La verdad, estaba pensando en quedarme el primer año y puedo ir a Penn State. Entonces iría los fines de semana a ver a mi hermano, ayudarlos con el negocio y eso. Y luego me transfiero. No tienes que hacerlo. Lo sé. Vámonos. Ay, Dios mío. ¿Ese es Frank? ¿Debe ser él? ¡Vamos! ¡Fyllis! ¡Elizabeth! ¡Después de tantos años jamás creí verlas otra vez! Pasado tanto tiempo... Hizo algo glorioso, Jenny Coe. No importa la explicación. Ha hecho algo glorioso. No importa la explicación. ¡No! ¡Sani! Sonny? Elizabeth! Y Phyllis. Phyllis. Hermany. Frank. Sonny... I think I can. When you are born, you have taken care. To the world in the world, you have saved me. He is my life. He is my life. You are my life. La granja de Maconnell está cruzando el río. Fui a trabajar ahí cuando tenía nueve años. Aún recuerdo a mi madre esperándonos aquí cuando regresábamos de la bahía. Gracias por buscarnos. Gracias por reunirnos otra vez. ¿Sabes? Estos dos días me han hecho ver que no todos los recuerdos duelen. A veces, poco antes de irme a trabajar, mi madre y yo remábamos por la bahía. Nosotros dos solos en el agua. Cuando salía el sol, era tan pacífico. Tan hermoso. ¿Tú puedes recordar eso, Jimmy? ¿Qué? Ah, sí. Sí. Mamá, cuando sea grande, ¿qué clase de hombre crees que seré? Hay mucha gente que cree que naces como la persona que siempre serás. Que como eres de niño, serás de adulto. Y yo creo que serás el hombre que eres ahora, gentil, dedicado. Alguien que ama a alguien que ama a las personas y a quien las personas amas. Estoy muy orgullosa de ti. Te amo con todo mi corazón. Y siempre te amaré. ¿Ya tomaste una decisión? Estoy entre Penn State y Bloomsburg. Bloomsburg. ¿Por qué? Es más cerca. Llegarás más rápido a casa. Es mejor. ¿Por qué? Ay, Doc. ¡Ay! Llegó un angelito. Hola, Lizor. Hola, linda. Hola, tesoro. Kevin te está cuidando muy bien. Sí, pero ya me voy. Adiós, mamá. Adiós, amor. Adiós, abuela. Adiós. Adiós, papá. Cuídate. Nino. ¿Esto es para ti? Ven, cárgala. Hola, preciosa. Mira, se le ve bonito el vestido, ¿no? Está preciosa. Qué bonita. Me parece a su mamá. Querida Jenny, hoy recibí las fotos de Allison por correo y quería decirte que tienes una bebé muy hermosa. Me muero por conocerla cuando venga a la Irlanda el próximo verano. Frank, Bessie y Phyllis dijeron que todos tratarán de venir y estoy seguro de que traerán a sus familias esta vez. Estoy feliz de ser parte de tu vida, Jenny. Te perdí una vez cuando era niño y no quiero perderte otra vez. Ahora yo te envié una foto. La encontré en un viejo álbum que no habría en años. Es mi madre. quiero que tú la tengas. Escribe pronto, Sonny. ¡No me canta! ¡Sonny! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!